Así mismo nosotros queremos expresar nuestro apoyo y de solidaridad a todas las luchas que están desarrollando los trabajadores y de igual forma queremos expresar nuestro apoyo y de solidaridad con los universitarios de la Universidad de Carabobo que el Tribunal Supremo de Justicia le está violando su derecho para elegir a las autoridades internas del movimiento estudiantil. ¿Esta sería la protesta? ¿Qué número que realizan ustedes aquí en las calles de Maracay? Bueno, desde el punto de vista numérico quizá lo tengan en la mente ahorita en este momento pero más de 30 protestas nosotros las hemos venido realizando a nivel nacional con respecto a la misma exigencia que el gobierno cumple la contratación colectiva y de dos en esas medidas arbitrarias, totalitarias, autoritarias que puso en ejecución a partir de la iniciativa. Estamos aquí en esta protesta, una protesta más de los educadores del Estado de Aragua siguiendo las órdenes de la directriz de la coalición sindical nacional que está en estos momentos también en una protesta en las puertas del Ministerio de Educación exigiéndole al ministro y exigiéndole al régimen que ya basta, ya basta el atropello a los docentes exigimos que se respete nuestra contratación colectiva, exigimos que se respete nuestro salario porque ningún trabajador, ningún docente puede vivir con la cantidad de 500 bolívares semanales. ¡Gracias!